Tengo trazado un camino donde seremos testigos de que lo puedes lograr Un lugar lleno de vida, de esperanza y libertad Un lugar donde se diga que hay amor en mi ciudad Una sonrisa en el cielo me dice que hay un consuelo que de tu mano saldrá Y una mirada atundida con su voz agradecida Por lo que un abrazo le das y serás mi ama encendida Y un lucero brillará y curando las heridas Habrá amor en mi ciudad Cuenta conmigo, yo cuento contigo Un mismo sueño que de amor se vestirá Un pueblo unido y bendecido Por un camino lleno de felicidad Hay amor en mi ciudad Tengo millones de historias de un pueblo que habla de glorias De un Dios que no es siempre estar Tengo miradas de gente que con orgullo en la frente Su ilusión florecerá Y serás mi ama encendida Y un lucero brillará Y curando las heridas Habrá amor en mi ciudad Cuenta conmigo, yo cuento contigo Un mismo sueño que de amor se vestirá Un mismo sueño que de amor se vestirá Un pueblo unido y bendecido Por un camino lleno de felicidad Hay amor en mi ciudad Tengo una llama encendida Caminando por la vida Tengo, tengo, tengo un camino Todos estaremos unidos Hay amor en mi ciudad Un pueblo caminando por la vida Hola a todos, bienvenidos Qué alegre volver a verlos en otra clase más Hola Estefany, ¿cómo estás? Hola Jamie Hola, muy buena tarde para todos Bienvenidos, una nueva semana más En nuestro curso de inglés Ok, bueno En la clase de hoy vamos a ver un tema sobre Navidad Entonces, esta va a ser como clase de Navidad Vamos a ver un vocabulario sobre palabras navideñas Y también vamos a hacer unas actividades Bien bonitas Bueno, entonces No olviden de colocar su nombre Y apellido en el chat para la asistencia Y, ok, entonces Se recuerdan que con ustedes hicimos una actividad Una vez en una clase de una canción, ¿verdad? Donde vimos la letra Y luego la practicamos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, antes de ver el vocabulario Vamos a hacer algo parecido otra vez Vamos a aprender otra canción Y va a ser de Navidad también Entonces, vamos a pedir aquí a alguien que quiera participar Para que me ayude a ver la letra de la canción Que levante la mano Vamos a ver Carmen, fíjate que ella tiene levantada la mano Ay, se me fue Espérame, ya te digo Ok Aquí Ay, hay varios Está Mariana García Claudia López Isaac Y Katherine García también Ok, qué bueno que quieran participar Vamos a ver Pues vamos a empezar con Mariana ¿Sí? Vamos a darle la oportunidad a Mariana Para que nos ayude aquí Vamos a ver Hola Mariana Ahorita vamos Ahí está Ok Ya pueden tener su micrófono Good afternoon, Miss Good afternoon How are you? Fine and thanks, thank you I'm fine, thank you Are you ready? Yes Ok, entonces ahorita te voy a compartir yo la letra de la canción Y vamos a empezar a practicarla Igual que los vocabularios Que yo lo digo Yo lo digo dos veces y luego tú repites, ok Vamos a ver, ¿se mira ahí bien? Eh, tal vez si lo puedes hacer un poco más grande, Carmen Ok Por favor Que la letra se ve todavía pequeña Ahorita voy Gracias Eh, creo que se apagó otra vez el micrófono de Mariana ¿Será que se lo pueden encender otra vez? Ok, ahorita vamos Muy bien, Mariana, ¿listo? Ok, ahí lo mires bien Yes, Miss Ok, entonces la canción Ok Bueno, entonces la canción pues creo que ya es una que muchos la han escuchado en películas de Navidad Entonces hoy vamos a aprender la letra para que ya la puedan cantar Y también vamos a conocer la traducción Entonces vamos a empezar La canción se llama Jingle Bells Rock Ok El rock del sonido de las campanas Vamos a empezar con la letra Jingle Bell, Jingle Bell ¿Otra vez? Jingle Bell, Jingle Bell Jingle Bell, Jingle Bell Jingle Bell significa el sonido de las campanas, ¿sí? Entonces es el sonido de las campanas, el sonido de las campanas Jingle Bell Rock Jingle Bell Rock Jingle Bell Rock Es el sonido de las campanas al moverse, ¿sí? Swing es como movimiento, ¿sí? And Jingle Bells ring And Jingle Bells ring And Jingle Bells ring Y el repique de las campanas al sonar Snowing and blowing up bushels of fun Snowing and blowing up bushels of fun Trayendo toneladas de diversión Aquí la traducción está un poquito cambiada No es tan literal porque aquí la traducción al español está como para que la cantemos también en español Para que vaya bien con la música Entonces aquí por eso tradujeron Trayendo toneladas de diversión Pero la traducción literal sería Nevando y soplando toneladas de diversión, ¿sí? Porque snowing and blowing es nevar y soplar Ok Now the jingle hop has begun Now the jingle hop has begun Now the jingle hop has begun ¿Qué significa? Empieza el salto a la diversión Ok Jingle Bell, Jingle Bell Otra vez Jingle Bell, Jingle Bell Jingle Bell, Jingle Bell El sonido de las campanas El sonido de las campanas Jingle Bell Rock Jingle Bell Rock Jingle Bell Rock Este es el rock del sonido de las campanas Jingle Bell Shine In Jingle Bell Time Jingle Bell Shine In Jingle Bell Time Jingle Bell Time In Jingle Bell Time El sonido de las campanas repicando al mismo tiempo Dancing and prancing in Jingle Bell Square Dancing and prancing in Jingle Bell Square Dancing and prancing in Jingle Bell Square Muy bien Moviéndose y sonando en la plaza del sonido de las campanas In the frosty air In the frosty air In the frosty air In the frosty air En medio del aire helado Ok What a bright time What a bright time What a bright time What a bright time ¿Qué días más alegres? It's the right time It's the right time It's the right time Es el momento ideal To rock the night away To rock the night away To rock the night away Para bailar toda la noche Jingle Bell Time Jingle Bell Time Jingle Bell Time El sonido de las campanas It's a swell time It's a swell time It's a swell time Es un momento estupendo To go gliding in a one horse sleigh To go gliding in a one horse sleigh To go gliding in a one horse sleigh Para deslizarse en una carrera de trineos Giddy up jingle horse Pick up your feet Giddy up jingle horse Pick up your feet Giddy up jingle horse Pick up your feet Mareado por los cascabeles Levanta tus pies Jingle around the clock Jingle around the clock Jingle around the clock Bailando continuamente Mix and a mingle in the jingling feet Mix and a mingle in the jingling feet Mix and a mingle in the jingling feet Mézclate y confúndete en el tintineo de los pies That's the jingle bell rock That's the jingle bell rock That's the jingle bell rock Este es el rock del sonido de las campanas Ok, luego vamos a repetir el coro Y luego vamos con el final Giddy up jingle horse Pick up your feet Giddy up jingle horse Pick up your feet Giddy up jingle horse Pick up your feet Mareado por los cascabeles Levanta tus pies Jingle around the clock Jingle around the clock Perdón, tenía que decirlo yo No Ok, bailando continuamente No problemes Mix and a mingle in the jingling feet Mix and a mingle in the jingling feet Mix and a mingle in the jingling feet Mézclate y confúndete en el tintineo de los pies That's the jingle bell That's the jingle bell That's the jingle bell That's the jingle bell rock That's the jingle bell rock Este es el rock del sonido de las campanas Muy bien, muchas gracias Mariana por participar Thank you Miss Ok, bueno, vamos a ver Entonces Vamos a ver, a ver Está fácil la letra, ¿verdad? O la sienten algo difícil O quieren cantarla ya O la repetimos una vez más A ver, ¿qué me ponen al chat? Ahí quieren participar otra vez Ok, bueno, vamos a ver Pues acá en el chat están escribiendo que quieren participar Ok, bueno La primera es de Andrea y Isabela Rodas Ok, bueno, entonces vamos a ver Vamos a repetir la letra una vez más Un poquito más rápido Yo la voy a decir solo una vez en inglés Y ustedes la dicen otra vez en inglés, ¿sí? Entonces recuerden que todos tienen que estar diciéndolo Repitiendo la letra para que se nos vaya quedando Y luego ya seguimos con la canción Y vamos a cantarla entonces Vamos a repetirla ahorita una vez más Entonces vamos a darle ahora el micrófono a las chicas Andrea y Isabela Rodas Ajá Muy bien, ya pueden activar su micro Ok, hi girls ¿Están listas? Ok, vamos pues Jingle bell, jingle bell Jingle bell, jingle bell Jingle bell rock Jingle bell rock Jingle bell swing Jingle bell swing And jingle bell swing Jingle bell swing Is knowing I'm blowing up bushels of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell Jingle bell Jingle bell rock Jingle bell chime In jingle bell time Uh-huh Dancing and prancing In jingle bell square Dancing and prancing ¿In the frosty air? ¿What a bright time? ¿It's the right time? ¿To rock the night a wave? ¿To rock the night a wave? ¿To rock the night a wave? ¿Yingle bell time? ¿Yingle bell time? ¿Yingle bell time? ¿It's a swell time? ¿Yingle bell time? ¿To go glidding in a one-horse late? ¿Giddy up, jingle hearts, pick up your feet? ¿Yingle bell time? ¿Yingle bell time? ¿Yingle around the clock? ¿Yingle around the clock? ¿Yingle around the clock? In the jingling feet That's the jingle bell rock Giddy up jingle horse Pick up your feet Jingle around the clock Jingle around the clock Mix and mingle in the jingling feet That's the jingle bell That's the jingle bell That's the jingle bell rock Okay, excellent Muy bien, chicas Gracias por participar Entonces, ahora sí ya estamos todos listos Ya sabemos la letra de la canción Entonces, ahora la vamos a cantar, ¿ok? Vamos entonces Ahí pueden cantar todo lo fuerte que quieran Porque como tenemos ahí los micrófonos apagados Entonces, vamos a ponerla ahorita Vamos a ver Solo me dicen al principio si se logra leer ¿Sí se lee? Sí, se logra ver y escuchar Ok, entonces listos pues Practiquemos ahí en la casa Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell swing and jingle bells ring Snowing and blowing up bushels of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell time Jingle bell time Dancing and prancing in jingle bell square In the frosty air What a bright time It's the right time To rock the night away Jingle bell time Is a swell time To go gliding in the one horse sleigh Getty up, jingle horse Pick up your feet Jingle up around the clock Mix and a mingle in the jingling feet That's the jingle bell rock That's the jingle bell rock Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell chime in jingle bell time Dancing and prancing in jingle bell square In the frosty air What a bright time It's the right time To rock the night away Jingle bell time Jingle bell time Is a swell time To go gliding in the one horse sleigh Giddy up, jingle horse Pick up your feet Jingle around the clock Mix and a mingle in the jingling feet That's the jingle bell That's the jingle bell That's the jingle bell rock Ok, vamos a ver cómo sintieron la canción ¿La sintieron más fácil que la que vimos anterior? ¿O estuvo difícil? Vamos a ver Ajá, es algo lenta también Ajá, y se repiten mucho las palabras ¿Verdad? Jingle bell lo dicen casi toda la canción Entonces es bastante fácil Y ya la conocían también Ajá, muy bien Ok, está fácil Vamos a ver entonces Bueno, entonces La vamos a poner una vez más Para que sigamos practicando Y luego ya nos vamos con el vocabulario De inglés Ok, aquí Ok, ahorita la vamos a poner otra vez entonces Vamos a ver Muy bien, entonces ¿Listos otra vez? Empezamos Ahí quiero ver cómo pronuncian Jingle bell Jingle bell Jingle bell Jingle bell Jingle bell Swing And jingle bells Ring Snowing And blowing A bushels Of fun Now The jingle Hop Has begun Jingle bell Jingle bell Jingle bell Rock Jingle bell Time And jingle Bell Time Dancin' Dancin' And trancin' In jingle bell Square In the frosty air What a bright time What a bright time It's the right time To rock the night away Jingle bell Jingle bell Is a swell time To go gliding In the one horse sleigh Giddy up Jingle horse Pick up your feet Jingle around the clock Mix and a-mingle In the jingling feet That's the jingle bell rock Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell Jingle bell Jingle bell Jingle bell Jingle bell Jingle bell It's the right time To rock The night away Jingle bell ¡Suscríbete! Muy bien, vamos a ver. Ahorita se les hizo... Ok, se les hizo más fácil la canción, ahorita que ya la hayan practicado una vez. Vamos a ver. Ok, muy bien. La sintieron muy fácil. ¡Qué bueno! Bueno, entonces vamos a pasar ahora al vocabulario de inglés. Ah, ya vino nuestra compañera Margarita. Hola Margarita. Entonces vamos a seguir con el vocabulario ahí con nuestra compañera. Hola a todos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Espero que te hagan genial. Escuché que ya están ahí bastante animados. ¡Excelente! Muy bien. Ok, ¿te los me haces por favor de compartirlo tú, Carmen? Ahorita voy. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver some useful phrases of this season of Christmas que se los van a hacer muy fácil cuando veamos películas de Navidad. Si tenemos algún familiar que hable inglés, pues vamos a poder ya expresarnos con frases muy típicas de esta época, ¿verdad? Entonces lo vamos a repetir como vocabulario y luego vamos a tener una práctica con conversaciones, ¿ok? Muy bien. Entonces dice Christmas useful phrases. Ok. Vamos con la principal, ¿verdad? ¡Feliz Navidad! Va a ser Merry Christmas. ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! Tal vez le podemos hacer un poco más de zoom, Carmen, para los que están en dispositivo móvil se les haga más fácil. ¿Ahí se mira bien? ¿O más? Un poquito más. Un poquito más. Es que nosotros lo miramos bien, pero a veces me da cuenta que los que están en teléfono se los de pequeñito. Ahí está. ¡Ah! Ahí está. Muy bien. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Felices Fiestas! ¡Season's Greetings! ¡Happy Holidays! ¡Season's Greetings! ¡Happy Holidays! ¡Paz en la Tierra! ¡Peace on Earth! ¡Peace on Earth! ¡Peace on Earth! ¡Nochebuena! Nochevieja o la víspera de Año Nuevo Papá Noel o Santa Claus, como lo conocemos, puede ser Father Christmas, Father Christmas or Santa Claus, Santa Claus Father Christmas or Santa Claus Los Reyes Magos, Three Wise Men, Three Wise Men Three Wise Men Belén, Nativity Zine, Nativity Zine Nativity Zine El Nativity Zine también lo usan para representar el pesebre o lo que aquí llamamos el nacimiento, ¿verdad? Calendario de Adviento Advent Calendar Advent Calendar Advent Calendar Santo o Sagrado Holy Holy Arbol de Navidad Christmas Tree Christmas Tree Christmas Tree Decoraciones o Adornos Decorations 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 Adornos u Ornamentos Ornament 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 Ramo o Guirnalda Gris 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 Acebo o Planta Ornamental Son esas hojitas verdes con unos frutitos rojos que a veces usan para decorar Holy 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 Pero cuidado de no confundirla con Holy de Santo o de Sagrado Flor de Pascua o Las Pascuas Poinseria Espumillón o Bricho Esas tiras de colores que usamos a veces para decorar Tinsel 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 Muñeco de nieve Snowman 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 Copo de nieve Snowflake 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 Nevado Snowy 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 Bola de nieve Snowball 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 Aquí en Latinoamérica pues no asociamos mucho la nieve con la navidad porque pues no neva pero si ustedes ven películas en inglés que originalmente están grabadas o están ambientadas en estos países donde sí neva ellos asocian mucho la navidad con la nieve por eso es que están estas palabras acá para cuando ustedes vean esas películas o puedan viajar ustedes ya las conocen Campanas pues ahora ya saben cómo se dice Bells 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 Bintinear También ya saben cómo se dice Jingle 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 Villancico Carol 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 Bien Tarjetas de navidad Christmas cards Christmas cards Christmas cards Christmas cards Bien Regalos Regalos puede ser Gifts or presents Gifts or presents Gifts or presents Intercambio de regalos Gift Gifts Giving Giving Gift Gifts Vanquete Toy 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 Banquete Feast 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 Ponche de huevo Egg 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 Nog Egg Nog Chimenea Ustedes ya conocen esta palabra del vocabulario de the house Chimenea 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 Reno Reindeer 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 Y trineo Sleigh 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 Egg Muy bien Entonces esas van a ser nuestras palabras de Christmas Nuestras useful phrases Ahora Tenemos una práctica de unas conversaciones Que vamos a ejemplificarlas con señor Carmen Y luego Ustedes van a levantar la mano quienes quieran participar y van a hacer estas conversaciones Una persona va a ser uno y otro va a ser otro ok Ok Muy bien Our conversation number one The situation is Jane and Lucy talks about shopping Christmas gifts Jane and Lucy hablan de comprar regalos de Navidad Voy a ser Jane y Carmen va a ser Lucy Are you ready Carmen? Yes, I'm ready Ok Hi Lucy, are you free tomorrow? I need your company to buy a Christmas gift for my sister I'm not sure if I'm free tomorrow I will be helping my mom preparing the turkey What time do you plan to go shopping? Around 10am, can you go? Yes, I think I can What do you want to buy for your sister? I want to buy her a handbag A designer bag? A designer bag? No, I can't afford a designer bag Just a brander bag There's a sale at Marks & Spencer What if we go there? Sounds like a good idea Are you going to buy something too? No, I just went there a week ago I bought a beautiful purse for my mom Did you get a discount? Yes, 50% off Wow, can't wait to go there Anyway, I remember you said something about buying your new fee and a toy car Have you bought it? Yes, I have I bought it online at Toys R Us Was it cheaper to buy it online? Well, it is easier to compare the prices There are many shopping apps and websites that offer price comparison Ok, let's see what this is in Spanish What is that, what I was referring to this conversation Dice Hello Lucy, are you free tomorrow? I need your company to buy a gift for my sister I am not sure of it I am not sure if I am free tomorrow I am going to help my mom prepare the payment What are you planning to buy? At the same time mañana. ¿Puedes ir? Sí, creo que puedo. ¿Qué quieres comprarle a tu hermana? Quiero comprarle una bolsa de mano. ¿Una bolsa de diseñador? No, no puedo permitirme una bolsa de diseñador. Solo una bolsa de marca. ¿Hay una oferta en Marks & Spencers? Y si vamos allí, suena como una buena idea. ¿Vas a comprar algo tú también? No, yo fui a comprar la semana pasada. Compré un bolso hermoso para mi mamá. ¿Tuviste descuento? Sí, tuve el 50% de descuento. ¡Wow! No puedo esperar para llegar ahí. De todos modos, recuerdo que dijiste algo sobre comprarle a tu sobrino un carro de juguete. ¿Se lo has comprado ya? Sí, ya se lo compré online en la tienda R Us, de juguetes R Us. ¿Fue más barato comprarlo online? Bueno, fue más fácil comparar los precios. Hay más opciones de aplicaciones y sitios web que ofrecen una comparación de precios. Ok, ahí me va a decir Carmen quiénes van a ser nuestros dos actores o actrices de esta conversación. Ok, vamos a ver. Levantaron la mano Mario e Isaac. Ok, hi guys, how are you? Ahorita les vamos a dar el mic, para que encenas su micrófono. Vamos a ver. Ahorita vamos. Ok. Mario ya puede encender su micrófono. Ok, thank you. Hi Mario, how are you? Hello. Hey Isaac, también ya puede encender su micrófono. Hi Isaac, how are you? Ok, entonces Mario va a ser Jane y Isaac va a ser Lucy. Lights, camera, and action. Hi Lucy, how are you free tomorrow? I need your company to buy a Christmas gift for my sister. Vamos con Isaac. Vamos a Isaac, te toca la parte de Lucy. I'm not sure if it is I'm free to rock. It leaves my mom, but it's parent day to Kate. What is it you plan to go shopping? Around 10 a.m. Can you go? 10 a.m. Yes, I think I can't. Want to do cup to boo for your sister? I want to buy her a hat band. At this girl back? No, I can't afford the signal back. Use a... Tears at night. Tears at night. Tears at night at Mark. I spent. What is way water? Sounds like a good idea. Are you going to buy something? No. Whose mint cheer I got, it would be beautiful. First for my mom. Did you get a discount? Yes. 50% off. 50% Wow, can't wait to get away. I remember you say something about your nephew, a toy car. Have you bought it? Yes, it's half I bought it online I toys reuse. Was it cheaper to buy it online? With it is a year's two car, they price, they are money shopping apps and with zip that offer price comparison. Okay, thank you guys. Claps for you. Very well. Vamos a darle entonces ahora la oportunidad a otras dos personas que quieran hacer esta misma conversación. Carmen, you tell me. Okay, vamos ahora con Xiomara y con Edward. Okay, hi guys, how are you? Hello, how are you? Hi Miss. Okay, Xiomara va a ser Jane y Edward va a ser Lucy, okay? At the count of one, two, three. Hi Lucy, are you free tomorrow? I need your company to buy a Christmas gift for my sister. I'm not sure if I am free tomorrow. I will be helping my mom prepare the turkey. What time do you plan to go shopping? Around 10 a.m. Can you go? I want, ah no, I'm sorry. Just a thing, a car. What do you want to buy for your sister? I want to buy her a handbag. A designer bag? No, I can't afford a designer bag. Just a brand bag. There's a sale at Mark Spencer. What if we go there? Sounds like a good idea. Are you going to buy something too? No, I just went when I go. I bought them. Can we scroll down please? Thank you. A beautiful purse for my mom. Did you get a discount? Yes, 50% off. Wow, can't wait to go there. Anyway, I remember you said something about buying your nephew a toy car. Have you bought it? Yes, I bought it online at Toys R Us. Was it cheaper to buy it online? Well, it is exciting to compare the purse. There are many shopping apps and the websites that offer price costs. Excellent. Very well, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Now we're going to do another conversation. Conversation number two. The situation is Patrick and Tweet talk about attending a candle light service on Christmas Eve. Patrick and Tweet hablan sobre atender a un servicio de candelas en la víspera de Navidad. El servicio de candelas es algo que se hace en las iglesias locales de Estados Unidos donde pues van y les dan una vela a cada quien y cada vela representa una oración, cantan villancicos. Entonces, sobre eso van a hablar estas dos personas. I'm going to be Patrick. Carmen is going to be Tweet. Are you ready, Carmen? Okay. Yes, I'm ready. Hi, Tweet. I'm going to attend candle light service at the local church. Do you want to come? Who else is going? Just Lucy, Andrew, and Bob. What about Jane? Isn't she coming? Jane and a couple of other college friends are responsible for holding the service. She's already at the church preparing for everything. I see. Is she going to sing too? Yeah. I heard she will give a solo performance. That's great. I like her voice. She's really talented. What about the carols? What songs will be sung? I don't know. Maybe Joy to the World or Silent Night. When are you going, by the way? The service will start at 7 p.m. Can I pick you up at 6 p.m.? Sure. That's nice of you. I never attend a carol service before. What should I wear? Just dress as more casual. Do I need to bring a candle? No. You don't need to bring your own candle. Candles are handed out as we arrive. Okay. Vamos a ver qué dice esto en español. Hola, Tweet. Voy a asistir a un servicio de candelas en la iglesia local. ¿Quieres venir? ¿Quién más va a ir? Solo Lucy, Andrew, y Bob. ¿Y qué hay de Jane? ¿Ella no va a venir? Jane y un par de amigos de la universidad son responsables del servicio. Ella ya está ahí preparando. Ella está en la iglesia preparando todo. Ya veo. ¿Y va a cantar también? Sí. Escuché que va a dar un solo en su presentación. Eso es genial. Me encanta su voz. Ella es muy talentosa. ¿Qué hay de los villancicos? ¿Qué canciones se van a cantar? No lo sé. Tal vez Joy to the World o Silent Night. ¿Cuándo vas a ir, por cierto? El servicio va a empezar a las 7 pm. ¿Puedo recogerte a las 6 pm? Seguro. Eso es muy amable de tu parte. Nunca he atendido a un servicio de villancicos antes. ¿Qué debería usar? Solo viste inteligentemente casual. ¿Necesito llevar mi candela? No, no necesitas llevar tu propia candela. Las candelas se darán cuando lleguemos. Ok. Carmen, ¿quién va a ayudarnos con estas conversaciones? Ok. Vamos a ver. Vamos con Ale y Lucy y vamos con Janet. Ok. Hi, girls. How are you? I'm going with the chair. Ok. ¿Dónde dice Ale y Lucy? ¿Quién es Ale o Lucy? Bueno, están las dos ahí. Ale. Ah, ok, Ale. You're going to be Patrick y Janet me dijiste, ¿verdad, Carmen? Sí, Janet. Ahorita le vamos a encender el micrófono. Ok. Y Janet is going to be Tui. Hello. Hi. Ok. Lights, camera, action. Hi, Tui. I'm going to attend a candlelight service at the local crotch. Do you want to come? Who also is going? Who's Lucy? Andrew and Bob. What about Jane? Isn't she coming? Jane and a couple of other cogent friends are responsible for going the services. She's already on the crotch, preparing for everything. I see. Is she going to sing, too? Yes. I dare say, cue and soul, performance. That's great. Great. I like her voice. She's really talented. What about the carols? What songs will be sung? I don't count. Make me toy to the war or selling knife. When are you going? By the way. The service will start at saving pain. Can I pick you up at this pain? Sure. That's nice of you. Um, I never attend a carol service before, but sure I wear. Close the dress is more casual. Do I need to bring a candle? No, you don't need to bring your own candle or candle open after arriving. Excellent, girls. Thank you. Thank you for participating. Thank you. Thank you. She's a good actress. Okay. Another two persons, Carmen. Okay. Vamos con Padmi, que está levantando toda la mano. Y vamos con Claudia. Hi, girls. How are you? Ahorita les encendemos el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me dijiste la primera persona? Padmi. Padmi is going to be Patrick. Pueden encender su micrófono. Thank you. And Claudia, dijiste. Ajá. Claudia is going to be Tuwi. Okay. Okay. Solo vamos a esperar a que Padmi encienda su micrófono. Ahí está. Ahí está. Okay. Lights, camera, action. Turn. 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 Ay, estás aquí, eh. Vamos, vamos abajo. Dice. Hi, Tuwi. I'm going to attend. A Prytao. A Prytao. Gigi. Ytule. In. Con. Don't obtain. A Prytao. A Prytao. A Prytao. Surveice. If. The Local. Chord. 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 Who is is fine? What about Jane? Isn't she coming? A three family and a couple of other cultures are responsible for holding their services and return each time to prepare for a work. I see. Is she going to sing too? Patrick James says he was a solo for four months. That's great. I like her voice. She's really talented. What about the carols? What song will become? Patrick Ethan took my part. You don't think born or she learned me. Where are you going, by the way? Patrick, the service waiter said at 6 p.m. can it be cut June at 7 p.m.? Sure. That's 9 p.m. June. I never attended a carol service before. Were you sure I will? Do I need to bring a carol? Okay. Thank you girls. Thank you. Excellent. For you. Okay. Muy bien. Vamos a hacer una última. Nos quedan dos. Vamos a hacer unos cuantos minutitos porque vi que hay varios que quieren participar. Entonces, los últimos dos. Okay. Okay. Vamos a ver. Vamos con Arlette. Y Gaby. Gaby Urias. ¿Qué? Listo. Ya pueden encender su micrófono. Okay. Entonces, Arlette es la primera, ¿verdad? Ajá. ¿Quién? Y Arlette is going to be Patrick. ¿Y qué otro nombre dijiste? Gaby. Y Gaby is going to be Tui. Hi girls. How are you? Tui. Okay. Dice Arlette que tiene problemas con su micrófono. Ah. Vamos. Hola Miss. Ahí está. Hi. ¿Quién dijo hola? Gaby creo yo. Que fue de Gaby. No. No. Okay. Gaby y Arlette, ¿ya están listas? Sí. Okay. Okay girls. At the count of one, two, three. Yo creo que Arlette todavía no ha encendido su micrófono. Arlette. Listo. Arlette, tú eres Patrick. Tú empiezas. Hi Tui. Gaby. I'm going. So, I think I can't leave. Thank you. Servers. At the local church. Do you want to come? Gaby, ¿te toca? Who else is going? Gaby, ¿te toca? 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 Gabyso. 500 y es, él. Yes, Lion, y exacto. Isla Sylvia O Miss. Jane and a couple of others, hollies, friends, are responsibility for holding sirvers. She is already at the church preparing for everything. J許 Chervakis and Tolkien cercanada. Icy, ¿is she going to sing? Icy, ¿is she going to sing through? Yeah, I hear she'll give a soft performance. Lo hice bien. That's great, I like her voice. She's really talented. Great is like her voice, say, write, delete. ¿Dónde estás leyendo, Gaby? Donde me explican en azul. Si quieres, vamos a hacer algo. Repite después de mí, ¿sí? Mejor repite después de mí. That's great. That's great. That's great. I like her voice. That's great. I like her voice. She's really talented. She's really... What about the carols? Okay, yo creo que tiene problemas con el audio. Entonces, vamos a seguir con Arlette. Va a seguir con Patrick y yo voy a seguir con Tui. Okay, dale lo de Patrick, Arlette. Okay. I don't know. Maybe Joy, Dolly Bars, or Salad night. Where are you going by the... When are you going by the way? The service will start at 7 p.m. And I pick you up at 6 p.m. Sure. That's nice of you. Mmm. I never attend a carols service before. What should I wear? You dress more casual. Do I need to bring a candle? No. You don't need to bring your own. Candles are headed out of the RV. Okay. Excellent. Gracias a Gaby también que ahí creo que tuvo problemas con su audio. Y gracias a Arlette. Muy bien a las dos. Okay, everyone. Vamos a prender entonces nuestra cámara para nuestra asistencia. Hello. So good to see you all. Veo ahí que ya varios tienen ahí su espíritu navideño. Okay. Big smile. Para los que están en computadora pueden irse donde está su camarita y donde dice seleccionar filtro de video y se pueden poner el filtro de el redito que está ahí que es el más navideño que hay para salir en la foto. Y ahorita me lo voy a poner. Ahora me voy a poner yo también uno. Okay. Big smile. Okay. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Muy bien. Sigan sonriendo. Ahorita vamos con la segunda. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Y la última. Ahorita vamos. Uno, dos y tres. Listo. Ahí estamos. Excellent everyone. Have a good night. Don't forget to practice. Goodbye. See you on Thursday. Bye. Bye everybody. Bye.